Muchas gracias, señor presidente cronometrador. Bueno, la primera tarea supongo es hacer una especie de overview, de repaso de los temas de los que se va a hablar después en más profundidad. Carlos, se dará una panorámica más desde el municipalismo, desde las entidades, yo quizá una perspectiva un poco más académica. Las cuestiones abiertas en relación con el sistema de financiación local y la reforma, quizá las podemos agrupar en tres partes, en tres bloques. Hay uno muy básico que tiene que ver con la división de competencias y luego vienen los impuestos y las transferencias. Voy a decir cuatro cosas sobre cada uno de ellos. Una de las cosas que tenemos que hacer y por eso es importante hacer a la vez la revisión del sistema de financiación local y la autonómica es un poco revisar la división de competencias entre las distintas administraciones, porque ahora mismo la división que hay quizá no sea la óptima. Hay cosas que chirrían un poco y que podríamos redistribuir de forma que mejore el bienestar de los ciudadanos. Y aquí hay varios frentes. Por un lado está el tema de las competencias municipales, que siempre ha sido una cuestión abierta por esa cláusula paraguas que les permite hacer básicamente cualquier cosa que esté en el interés de sus vecinos. Y hay una larga tradición de participación de los ayuntamientos en cosas que en principio no son competencia suya, pero muchas de ellas tienen una ventaja comparativa clara. Sobre todo en el caso de los ayuntamientos medianos y grandes, muchos de nosotros pensamos que sería importante dotarles de más competencias en temas de proximidad y con un acento social. Cosas como servicios sociales, dependencia, quizá también en la educación infantil y otras cosas. O sea que aquí habría que revisar el reparto entre comunidades autónomas y ayuntamientos y quizá también en este capítulo habría que pensar si las dos grandes ciudades que están en una liga aparte, Madrid y Barcelona, en el caso español, a lo mejor deberían tener un estatus especial y quizás unas competencias reforzadas en ciertas cosas. Otra cuestión que hay que revisar es el papel de las diputaciones. Las diputaciones, una posibilidad que proponíamos en la comisión es la idea de especializarlas en lo que es el apoyo a los municipios más pequeños, en la gestión de servicios que municipios pequeñitos pueden encontrar muy dificultosas, pues quizá de alguna forma que sirvan como agente de todos ellos. Por otra parte, también las diputaciones tienen competencias residuales en temas sanitarios, todavía bastante hospitales provinciales y demás, y quizá se podría pensar, o seguramente sería lógico, traspasar esas competencias de las comunidades autónomas, unificar todo lo que es la sanidad pura y dura en sus manos, y posiblemente hay que pensar también en temas como carreteras y demás, si tienen una mejor ubicación en las diputaciones o en las comunidades. El segundo gran capítulo es el de los impuestos. La idea hacia la que deberíamos ir avanzando es darles más herramientas y más responsabilidad a los ayuntamientos y a otras entidades locales, y aquí habíamos propuesto en su día, en el informe de la comisión, varias cosas que yo creo que siguen siendo buena idea. Una de ellas es darles la posibilidad a los ayuntamientos de imponer un recargo sobre el IRPC, un recargo graduable. Es una forma de darles una herramienta muy potente que pueden utilizar para ajustar sus ingresos a las necesidades o preferencias de servicios que puedan tener, pero también darles más margen en otros sitios. Por ejemplo, ampliar el rango de tipos del IBI, ampliar el uso de tasas y precios públicos. Hablábamos de crear un impuesto protestativo sobre pernoctaciones turísticas, que debería ser, efectivamente, como decían al principio, municipal y no autonómico. Y, sin embargo, habría que terminar con las actuales participaciones territorializadas, los grandes impuestos, que son solo una forma de vestir a las transferencias de seda, pero que no son realmente una herramienta de responsabilidad de autonomía fiscal. Por otro lado, también, en el área de impuestos, habría que corregir una serie de disfunciones que se han ido creando con el tiempo. Quizás la más llamativa son los problemas con la plusvalía municipal. Después de la declaración parcial de constitucionalidad, llevamos varios años sin hacer nada para solucionar ese problema, que no debería durar mucho tiempo. Alguien tiene que decidir qué se hace con eso. Y, seguramente, es el Estado legislando una solución. También habría que revisar cosas como el sistema de valoración de inmuebles, efectos del IBI y de otros impuestos patrimoniales, y dar una vuelta a un impuesto a actividades económicas que se ha quedado un poco raro y disfuncional. Esto, seguramente, merecería una cierta atención. Y, por último, en el capítulo de las transferencias, hay, especialmente en el caso de las ciudades más grandes, la necesidad de establecer mecanismos efectivos de nivelación. O sea, el sistema que tenemos realmente no busca la nivelación. Y eso es un problema, porque tenemos corporaciones locales con presupuestos muy distintos. Y, por lo tanto, con una capacidad de prestación de servicios muy diferente, pues habría que, por lo menos, lo que son las transferencias totales, repartirlas con un criterio explícito de nivelación que reduzca ese problema de desigualdad. Está el tema de las picas, de la participación en ingresos de las comunidades autónomas, que habría que revisar, podría ser una forma de financiar ese posible aumento de las competencias municipales y quizá también una forma de consolidar transferencias condicionadas, convirtiéndolas en incondicionales, que posiblemente sea más efectivo. Por último, a la vista de la situación actual y del tema del COVID, que últimamente no ocupa todo, es verdad que las administraciones locales o algunas administraciones locales, al igual que otras administraciones de otro nivel, pues están atravesando una situación complicada y habría que dar una vuelta a la posibilidad de, mejor, establecer algún mecanismo de ayuda de emergencia para las que pudieran necesitar. Y esto es básicamente lo que quería contar. Me he invitado casi a enumerar problemas y después os dejo a los demás el marrón de ofrecer soluciones. Muchas gracias.